Tres de la mañana Están matando a los artistas Con una ley que no deja escuchar Y sus trampas son el decibel Con una marca fácil de romper La que hoy me obliga a componer Usar canción para burlar la ley Yo también solía estar En esos lugares donde vos estás Sentate allí y escucha la banda Pero no vayas a protestar Pero nunca vayas ni a preguntar Ni a enojarte si viene el canal De la Zaveiro Blanca La Zaveiro Blanca Municipal Ellos te van a decir Bueno cantar Pero bien bajito vos no escuchas Un trago profundo y un grillo te tapan Todo aquello que vos creas Porque te sentaste a componer Y mi gente no lo puede aceptar Se paran de la silla y se van a dormir Y vos indignado te quieres morir Y dicen que el gobierno te va a ayudar Pero te meten el churro municipal Siempre allí cuando nadie lo espera La Zaveiro Municipal Porque la Zaveiro Municipal Se lleva todo lo que vos creas Se llevan todo lo que a vos te cuesta Solo festejan el carnaval Festejan el carnaval Festejan el carnaval Festejan el carnaval Solo festejan el carnaval Ellos te van a decir Bueno cantar Pero bien bajito vos no escuchas Un trago profundo y un grillo te tapan Todo aquello que vos creas Porque te sentaste a componer Y mi gente no lo puede aceptar Se paran de la silla y se van a dormir Y vos indignado te quieres morir Y dicen que el gobierno te va a ayudar Te meten el churro municipal Siempre allí cuando nadie lo espera La Zaveiro Municipal Porque la Zaveiro Municipal Se lleva todo lo que vos creas Se llevan todo lo que a vos te cuesta Solo festejan el carnaval Festejan el carnaval Festejan el carnaval Y se va a ayudar 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 Y se va a dar ¡Gracias!